Contundente, tiro de esquina de Walter Gastón Collete, cuatro minutos de juego, frentazo doleador de Mariano Echeverría y a cobrar el descuido, defensa de Blanco. Solo Echeverría, no parece ni un defensor en la imagen siquiera, para intentar contener la escalada de uno de los centrales de este equipo, que sumó su victoria número 17 en la temporada. En el arranque del complemento, golpeó otra vez Chaca, como en el inicio del partido, flojo despeje de aparicio, se le entregó ni más ni menos que al Chavo. Matías Alustiza, que la para, se acomoda y se saca la foto del triunfo. Triunfo asegurado para el Chacarita, bomba da Alustiza, gol número 13 para él en la campaña y una ventaja que ya iba a ser imposible de descontar.